¿Qué es la matriz patriarcal, machista? Nadie mata por amor, ni cela por amor. Y fundamentalmente también muertes evitables. Hoy escuchaba hablar al comisario de Concepción del Uruguay muy claro en sus apreciaciones de los hechos y que esta mujer también había realizado algún tipo de denuncia. Entonces, ¿quién está fallando en remedio? Y acá vemos también el Poder Judicial es quien tiene la autoridad, es la autoridad máxima para poder aplicar no solamente medidas de restricciones perimetrales, sino algún otro tipo de medida que hable incluso en el caso del prefecto de poder quitarle un arma. ¿Cómo va a tener un arma reglamentaria alguien que, según los dichos y los trascendidos, ha habido algún tipo de denuncia? Y que él continuaba, incluso nosotros veíamos su perfil de Facebook y un prefecto dependiente de un Ministerio de Seguridad de la Nación que tenga ese perfil de misógeno, de machista en sus publicaciones, también demuestra alguna cuestión que las autoridades deberán revisar, incluso en esto cuando se realizan las evaluaciones psicotécnicas a quienes pretenden ingresar en estas fuerzas, fundamentalmente teniendo en cuenta las estadísticas no nacionales y provinciales, que muchas de las denuncias, incluso feminicidios que ha habido, son con el uso del arma reglamentaria o proveniente de funcionarios de las fuerzas. Sí, un cambio cultural, no solamente desde la casa, desde la escuela, como espacio de transformación en lo que es la educación. Las currículas escolares deben bajar directamente desde los consejos, no ser desde el voluntarismo, desde determinadas instituciones. Y en esto, obviamente, apelar a la Declaración Pública en Emergencia de Género, que está con media sanción a nivel nacional, y que nuestro gobernador se ha comprometido a avalar justamente esta ley en caso de llevarse adelante, porque las mujeres estamos en emergencia. Y la emergencia habla de mayor presupuesto, que el presupuesto baje de nación a provincia para que baje al territorio, y también la necesidad urgente de la pulsera para el victimario, más allá también del botón antipánico, que son medidas de prevención, pero creemos que es una alternativa para poder evitar este tipo de muertes que en muchos casos hubieran sido evitables.